La tierra más querida Donde crecen los valientes y se lucha por ganar Soy dragón, ese es mi equipo, mi guedeño, hijo del pueblo La afición que me respalda para salir a golear En la cancha soy parejo, solo quiero prevenirlo Porque ahora sí señores, vengo dispuesto a ganar Junto a la afición camino y al que humildemente digo Que por ser hijo del pueblo, el dragón campeón será Es mi orgullo haber nacido en la tierra más querida Donde crecen los valientes y se lucha por ganar Soy dragón, ese es mi equipo, mi guedeño, hijo del pueblo La afición que me respalda para salir a golear En la cancha soy parejo, solo quiero prevenirlo Porque ahora sí señores, vengo dispuesto a ganar Junto a la afición camino y al que humildemente digo Que por ser hijo del pueblo, el dragón campeón será ¡El dragón campeón será!